Una noche serena y oscura, cuando juramos amar los dos. En el cencho me diste tu mano, y de testigo pusimos al Señor. No me niegues, por Dios te lo ruego, el amor que te tengo ha brindado. Solo espero vivir a tu lado, y por siempre separarme de ti.